Hola, bienvenidos al sorteo 6338, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 28 de octubre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baleteras con su autorización, agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 8732, número ganador 8732, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y lo felicitamos, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todos.